Muy bienvenido a este seminario. Veo no sólo a los directivos de los colegios, veo también varias autoridades a las que les doy la bienvenida. No alcanzo porque es tan largo para allá, pero... Veo a Juan Enrique Guarachi del Belén Educa, veo a la gente del directorio del Consejo de la Fundación, a Eugenio Marque, a Felipe Astaburuaga, a Juan Echeverría, a Cristóbal Silva, director del Instituto, a Alejandro, que ustedes lo conocen, a Alejandro Weinstein, que fue el bueno o el malo, no sé, eso varía, a Rodrigo Irarraza, el que ha tenido la gentileza, miembro de la Junta, ¿Quién más veo? Vi por ahí también a doña Paulina Ditbom, que está por aquí, ex subsecretaria, ex miembro del Consejo Nacional de Educación. Bueno, corrí el riesgo de nombrar a algunos, y todos los demás me perdonan, pero era eso nomás. Y yo voy a hacer una cosa que yo creo que a ustedes les va a resultar interesante, por eso, y es, tengo aquí la lista de los colegios, no voy a leer el nombre de cada uno y nada, pero sí voy a hacer un recorrido por las comunas que están aquí presentes, y ustedes se van a sentir identificados, y bueno, espero que no se armen griteríos ni nada de eso, porque no... Voy a ir, aquí esto tiene un orden que no sé muy bien cuál es, pero es desordenado, pero eso no importa, digamos. Aquí está presente la comuna de Quinta Normal, está Talca, eso ya es más que una comuna, es una ciudad, Melipilla, Isle Maipo, Maipú, Recoleta, Santiago, Talca, Puente Alto, San Joaquín, Maipú, La Pintana, Puente Alto de nuevo, y Quique, de nuevo, Puente Alto, bueno, Quilicura, Alto Aspicio, La Pintana, La Serena, Puente Alto, Quilicura, Lo Bannechea, Estación Central, Melipilla, La Pintana, Cerrillo, Lo Espejo, Concepción, Puerto Montt, Valparaíso, Estación Central, Pudahuel, Lo Bannechea, Huechuraba, Ancud, Cerro Navia, Antofagasta, La Pintana, Chillán, La Florida, Talagante, Cunco, Pichusquén, Vilcún, Padre Las Casas, Villarrica, La Serena, Catemu, Chimbarongo, Linares, Coltauco, Quillota, Puente Alto, Copiapó, Villarrica, La Serena, Puente Alto, Talagante, Punta Arena, Puerto Montt, San Miguel, Punta Arenas, Lanco, Molina, Rancagua, Hualpén, Yayayay, La Calera, Malalwen, Lanco, Renca, Linares, Huín, Quintanormal, La Pintana, Recoleta, Concepción, La Pintana, Teodoro Schmidt, Lo Espejo, Peñaflor, Arica, Más que suficiente, no voy a seguir, pero, bueno, para que ustedes tengan claro quienes estamos aquí, y en este edificio nuevo, cumplimos ya un ciclo de tres seminarios en el hotel, aquel famoso, digamos, y ahora el DUOC ha tenido la gentileza, agradezco a través de don Sergio Salas, que está aquí al frente mío, la gentileza del DUOC de ayudarnos, prestándonos esta estupenda infraestructura, desgraciadamente el sol a esta hora impide que nosotros podamos abrir, pero supongo que vamos a poderlo hacer para que se vea la vista, que es muy bonita. Así que, darle las gracias al DUOC por eso. Y agradecer también, quiero hacerlo de inmediato, al equipo de Grupo Educar, que ha estado detrás de todo esto, especialmente, debiera nombrarlo a todos, pero voy a nombrar a la persona que ha estado liderando, que es Pilar Alonso, que está ahí sentada, y que es la que ha llevado el peso de esta tarea, que es difícil, digamos, armar todo esto, ustedes se podrán imaginar, digamos, de todas esas comunas, de todas las regiones, que se coordine, que la gente, bueno, así que muy agradecido a la gente que ha hecho ese gran esfuerzo. Este seminario, este seminario es el número 17. Nosotros estamos cumpliendo 10 años de hacer estos seminarios. No coincide, porque en algunos casos hicimos más de uno al año. Esa es la razón de que, cuando éramos menos, organizábamos seminarios, muchos de los que aquí presentes asistieron, seminarios en algunas regiones, norte, sur. Bueno, lo concreto es que son 17 años, o sea, son 10 años y 17 seminarios. Y siempre, siempre convocados bajo el título, no se ve ahí, pero está aquí, claves para la educación del futuro. 10 años en que venimos conversando sobre este tema, digamos, y seguramente van a pasar 10 más y vamos a seguir conversando sobre el tema y vamos a tener mucho de qué hablar, digamos, porque si uno pudiera resolver esto como si fuera una ecuación matemática, sería distinto, pero no lo es. Bueno, aquí, como lo digo siempre yo, los protagonistas de esta reunión, obviamente que son los directivos de los 99 colegios que están aquí presentes, de todo Chile, de todas las regiones, están todas las regiones. El consejo de la Fundación Arturio Arrazabal siempre ha dispuesto diversas formas para oír a los colegios, subrayo la palabra oír a los colegios. De manera que la ayuda, porque esa es la misión de la Fundación, ayudar a los colegios técnicos, como ustedes bien saben, que tengan formación cristiana, pero que esa ayuda sea cada vez más pertinente. Ese es el objetivo de oír, y ustedes, yo he estado en sus colegios, creo que casi la mayoría de los que están aquí, y ver también, y bueno, ir afinando la asignación de los recursos que tenemos la responsabilidad de asignar. Yo les voy a mostrar, no voy a hacer aquí, pero les voy a mostrar una cosa muy sencilla que dura un minuto y medio, para que ustedes tengan una muestra de qué es lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Es un ejemplo, no voy a hacer. Espérate un poquito. Y me interesa mostrarles eso también para que ustedes vean que no solo estamos oyendo mucho, sino que también estamos pensando en grande, y creo que estamos llamados a eso, y yo quiero empujarlos en esa dirección. Entonces, lo que ustedes ya saben, lo que yo les voy a mostrar desgraciadamente, quisimos traer esto materialmente. Es un camión, es un camión que tira un container. Quisimos traerlo materialmente, pero se pueden imaginar las dificultades que tenía de estacionamiento, etc. De manera que, dimos vuelta a la página y hicimos un video que da la pista de lo que a mí me interesa que ustedes vean. Bueno, ahí están unos personajes, todo esto está hecho con... Poniendo algunas bases necesarias para que esto funcione. Esto es un camión, eso es un container. Se supone que llega el camión a un lugar determinado, hay que instalar algunas bases. Arriba ustedes ven que hay paneles solares. Del container sale este. De nuevo, algunos refuerzos para que eso se sostenga bien, porque ya van a entender por qué. O sea, no cuesta mucho deducirlo. Es un aporte, como dice ahí, de la Fundación Arturo y la Raza a la formación técnica chilena, y que hemos trabajado con SNA Duca y con Festo, una empresa alemana. Pararon. Ahí están la sala de clase. Acá, los equipos, un laboratorio con robot y con todos los instrumentos necesarios para poder enseñar lo que tiene que ver con la, digamos, automatización industrial. Todos los principios de la automatización industrial. La neumática, la mecánica, la hidráulica. Y bueno, aquí no se ve bien, o sea, atrás hay una puerta y uno sale para... Bueno, esto, con este camión, la SNA que tiene 20 colegios, bueno, se va a mover, digamos, en los distintos colegios, prestando el servicio que esto presta, digamos. Y con eso hemos hecho una estupenda, como ustedes se imaginan, una estupenda economía a escala, porque lo contrario sería tener 20 de estos laboratorios en cada uno de los colegios. Es obvio, ¿no es cierto? Bueno, nada más quería mostrarles, para que ustedes... Esto no es una idea nuestra, esta idea la oímos en nuestras reuniones con ustedes, y la implementamos con bastante trabajo. Fue difícil llegar a esto, fabricar esto en Chile, en fin. Pero lo que quiero mostrarles es que quiero, con esto, mostrarles que estamos pensando en grande. Bueno, dicho eso, a nosotros siempre este seminario, a ustedes les llamará la atención, este año partimos un poquito más temprano, nos gusta partir con algunos invitados de jerarquía, y que nos ayuden a levantar la cabeza. Nosotros sabemos la vida en la que ustedes están con sus colegios y la cantidad de trabajos que no solo el ministerio les pide y todas las cosas que supone ser director de colegio. Y ya lo hemos conversado muchas veces. Bueno, entonces, invitamos a algunas personas de mucha jerarquía que nos ayuden a abrir la cabeza y que nos dispongan mejor para el trabajo que vamos a realizar hoy día, pero también mañana, digamos. El trabajo más interno de la red. Ustedes, supongo que ya la mayoría, los que están aquí, recibieron este documento. No este documento, pero un documento parecido, en donde está el trabajo que hemos venido haciendo con miras a darle un aterrizaje concreto al subtítulo que tiene el seminario, que es Planificación de Especialidades TP, nueve áreas de trabajo, y del cual vamos a ocuparnos mañana. Ustedes ya eso lo tienen que tener en sus manos y espero que lo hayan leído y lo hayan estudiado bien para que trabajemos muy bien mañana. Bueno, este foro, esta mesa redonda, en la que vamos a tener algunas personalidades significativas, yo ya se las voy a presentar, tiene un poco, una especie de previa, ¿no?, del seminario y de la presentación formal. Vamos a tener aquí también, después de esto, después de un café, obviamente, vamos a tener aquí, no a la ministra de Educación, tiene problema... Pero va a venir la encargada de la Educación Técnica, doña Marcela Arellano. Espero que llegue porque no me atrevo a... Bueno. Hemos dispuesto una intervención de cada uno de nuestros panelistas, 20 minutos, 15, 20, no sé. Desgraciadamente, el rector del DUOC, el rector de esta casa de estudio, Ricardo Paredes, se nos enfermó y, digamos, amaneció con fiebre, qué sé yo, que vivir en esta ciudad, para los que vienen de provincia, no saben la tortura que es, digamos, hay unos enfermas y... Y bueno, en fin, no vamos a echarle talla al rector, pero... Desgraciadamente, porque me habría gustado mucho que oyéramos la visión que él tiene, porque yo creo que es de las personas que realmente está leyendo el tema, no solo de un hombre muy estudioso del mundo educacional, sino que está al frente de una institución que hoy día es la institución más potente en el ámbito técnico, digamos, del ámbito superior. Y también medio, porque también tiene colegio el DUOC. Así que, bueno, no lo vamos a tener, desgraciadamente. Vamos a hablar un poco de liderazgo. Ya les voy a presentar a Alfredo Gorrochategui, es un distinguido profesor de la Universidad de Los Andes. Vamos a hablar de emprendimiento. Bueno, Jorge Pacheco nos va a ayudar mucho. Ustedes seguramente lo conocen, por lo menos los del sur, el presidente de la ONG Canales, también se los voy a presentar con más detalle. Y vamos a hablar de una experiencia concreta y buena, muy buena, creo yo, de formación de profesores. De profesores no solo, bueno, técnico-profesional, pero fundamentalmente, aquí vamos a hablar, técnico-profesional, lo que nos importa a nosotros. Yo creo que, si a uno le preguntan cuál es el tema más relevante en el ámbito de la formación de los profesores, digamos. Así que, Tomás Recart, que es el hombre de Enseña Chile, a quien ustedes conocen, yo sé, porque en varios colegios hay profesores de él, así que estamos en su casa aquí. Bueno, yo se los voy a ir presentando, a medida que les vaya ofreciendo la palabra. Y yo, ojalá digo que, terminadas las exposiciones, podamos participar todos. Ojalá haya muchas preguntas, ¿no es cierto? Creo que hay papelitos en las carpetas, donde ustedes pueden, necesariamente tenemos que hacerlo con papelitos, porque si no la cosa se nos puede alargar demasiado. Pero que nos hagan preguntas, porque las preguntas, digamos, son como luces para abrir caminos, digamos. Ayudan a esto que yo decía de oír. Ustedes habrán, seguramente, oído hablar del libro ese, La Pregunta por la Técnica. Es un libro muy célebre, de un filósofo muy distinguido, que es Martin Heidegger, filósofo alemán. Y en ese libro, en la última página, él habla de la pregunta con una frase que es muy bonita, que dice que la pregunta es la piedad del pensamiento. Es una frase muy bonita que me parece pertinente recordarla, además de que es en un libro en donde se hace una reflexión sobre la técnica, digamos. Bueno, yo les puedo asegurar que las respuestas van a ser buenas, porque yo conozco a los tres expositores y se los puedo garantizar. Bueno, termino agradeciendo al Duoc, de nuevo, por este edificio, este edificio que refleja una, diría yo, un concepto de la educación, de la educación hecha con dignidad, un gran edificio, este edificio entiendo que ganó un premio muy importante, un gran edificio, que en la educación técnica nuestra se construye un buen edificio para educar a los niños, es muy relevante, así que muy agradecido por eso. Bueno, pasamos a presentar a don Alfredo, al profesor don Alfredo Borrachategui Martel, es doctor en educación y diplomado en orientación familiar por la Universidad de Navarra, es licenciado en educación, mención, ciencias pedagógicas, por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Andrés Bello, esa fue una adquisición que hicimos nosotros a los venezolanos, que no ha hecho bien. Actualmente, Alfredo se desempeña como director de magíster, en gestión educacional de calidad y profesor de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de Los Andes. Seguramente muchos de ustedes lo conocen porque en algunos cursos en que nosotros hemos becado a algunos profesores, Alfredo aparece por ahí, porque enseña antropología, comportamiento organizacional, dos, los cursos de cultura, cambio organizacional, liderazgo, autoridad y poder, desarrollo de competencias, de liderazgo para directores directivos escolares, habilidades directivas, habilidades directivas uno y dos, en fin, a nivel de posgrado y a nivel de pregrado. O sea, un hombre que se mueve, diría yo, sintetizando muy bien en todo el mundo de las competencias blandas, mal llamadas así, y que son realmente muy relevantes, como bien sabemos. Tiene varios libros publicados, Alfredo es venezolano, sin embargo, ha escrito un libro que se llama Arturo Pratt, líder auténtico y de servicio. Así que muchas gracias por resaltar a un personaje de nuestro país. Bueno, el subtítulo del libro es Cómo emular sus cualidades hoy. Otros libros son el Docente Líder, Ideas para la Automejora Continua, Cómo asumir el liderazgo de un centro educativo, una guía práctica, Manual de liderazgo para directivos escolares, etc. Tienen muchos artículos en revistas, en fin. Y nosotros con Alfredo estamos haciendo varias cosas juntos. Con eso lo voy a sintetizar, de manera que esperamos seguir haciendo muchas más. Así que Alfredo, es suyo el podio, donde quiera, de donde quiera hablar.